Noticias informamos, bueno pues la parte de los estacionamientos públicos empiezan a crecer cada día más en los centros comerciales. Esta plaza que está ubicada en Cantil y Soriana, se llama la plaza, ya va a instalar también casetas de cobro, después de que era un lugar gratuito. ¿Por qué seguimos permitiéndonos que nos cobren por irles a comprar a los centros comerciales? Hay que hacer algo ya. No permitas, a través de CM Noticias.